¡Aplausos! 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 Probaste lo que tiene mi música Y ahora, ¿qué te para? ¡Nada! Mientras las músicas sigan sonando Sigan bailando, sigan gozando A las mujeres que están acabando A todas las fiestas que yo voy La mujer es con el coro Yeah, 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 yeah Me siento caliente, este rico ambiente Me tiene la mente pensando en la chica a mi lado La temperatura sube sin grados Y para refrescarme me bebo un trago Con música alta, nada me hace falta Y mi chica en la noche con besos me jacta Me siento feliz, me siento gozando Con esta música Y mi gente lo baila Así es verdadito ¡No hay élite! ¿Cómo se mueve? ¡Uy! ¿Cómo se mueve? ¡Ajá! ¿Cómo se mueve? ¡Rico! ¿Cómo se mueve? Quiero que te pongas a mover ¡Quiero que te pongas a mover! Quiero que te pongas a mover Porque quiero hacerte mover ¡Muévete! ¡Para arriba! ¡Muévete! ¡Para abajo! ¡Muévete! ¡Para lado! ¡Muévete! ¡Mueve la cadera, la cadera Las mujeres con la piel de canela Mueve la cintura, la cintura Con este mambo que pierde la cura ¡Así apretadito! ¡Muévete! ¡Muévete! Mueve la cadera Las boderas con la piel de canela Mueve la cintura, la cintura Pon ese mambo que tiene la cura Muévete, para arriba Muévete, para abajo Muévete, para el lado Muévete